Pero hay un hambre mucho más atroz. Hay un hambre mucho más atroz. Porque tiene que ver con la vida eterna. Este es el hambre atroz. El profeta Amós dice en el capítulo 8, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sete agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, fijaos, y no la hallarán. Y no la hallarán. Así que Dios también restringe su palabra. Hoy la gente de este mundo está errante. Tienen una gran necesidad, quieren satisfacer su necesidad, no saben exactamente lo que están buscando. Pero al final nada de lo que el mundo les ofrece satisface su profunda necesidad. Nada. Instantáneamente, momentáneamente, sí. Pero rápidamente se agota. Ya necesitan otra cosa, necesitan otra cosa, necesitan otra cosa. Todo con el objetivo de satisfacer la profunda necesidad. Vamos a actuar de forma irracional. Vamos a drogarnos o a beber. Vamos a ver cómo podemos satisfacer lo que realmente está en lo profundo de nuestro ser. Y con todo lo que tienen a su alcance y que el mundo les brinda, no lo pueden conseguir. No lo pueden conseguir. Creen que haciendo esto y luego lo otro y luego lo demás allá, con eso podrán satisfacer todo lo que profundamente necesitan. Pero no pueden. Aquello se agota. Y otra vez viene la frustración, la desesperación y el hundimiento. Y el hundimiento. Y muchos de ellos se van al suicidio. El asunto es que el príncipe de este mundo despliega sus encantos para que la gente piense que con esos encantos puede satisfacer su profunda necesidad espiritual y los engaña de esta manera. Pero eso no satisface perpetuamente. Satisface momentáneamente. Porque estás bajo un engaño. Pero luego las consecuencias son letales. ¿Verdad? Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.